Cuarto de Kilo presenta Álvaro Aguilar, fundador de Cuarto de Kilo. Justo las días acabamos de abrir una sucursal de Cuarto de Kilo y abrimos otra que está en Mariano Otero también para que la ven a visitar. Abrimos hace dos días, Mariano Otero, 20-34 y bueno, con esto ya llegamos a sucursal número 34. Estamos muy contentos. Contando la de Estados Unidos, ¿eh? Ah, perfecto. Esa es la que ha sido un retote, pues, pero estamos muy contentos. Esa de Estados Unidos es un retote para ti y para tu familia y los felicito verdaderamente, Álvaro. Eres bien aventado, pero eres un hombre guerrero totalmente, conjuntamente con tu familia, porque si la familia no apoya, no somos nada. No, pero aparte te voy a decir algo que es muy importante. O sea, gracias a nuestros clientes, nuestros invitados de México, es la razón por la cual pudimos crear y pasar esta aventura en Estados Unidos, porque sin ellos no lo habíamos podido. Ellos han sido el soporte, entonces fue una decisión muy padre de venirnos para acá, para abrir la primera sucursal, y sí ha sido muy interesante, con muchos trabajos, mucho sudor. Hemos ido a eventos, trabajamos a conocer, aquí no somos nadie, entonces tenemos que empezar como empezamos hace 13 años, con todas las ganas y con todo el esfuerzo. Y sí, la familia es un pilar importantísimo para esta motivación, porque acá estamos solos, acá no tenemos familia, acá casi no tenemos amigos, porque todavía estamos trabajando, viendo a ver cómo vamos a conocer las hamburguesas. Y sí, ha sido una aventura bastante loca, porque imagínate un gringo que se vaya a México a vender tacos, pues nosotros somos los locos que nos fuimos a Texas a vender hamburguesas. Pero les está yendo muy bien, eso es lo importante, que el público los recomiende, que el público cuando digan, voy a ir a Texas, ahí me voy a comer mi cuarto de kilo, porque te voy a ser sincero, y sincera totalmente por parte del público, cuarto de kilo es cuarto de kilo, de veras, es fascinante totalmente, la gente que nunca lo ha probado y lo prueba, vuelven a regresar nuevamente, y eso es bien importante. Pues es una hamburguesa que nos recuerda a la infancia, es una hamburguesa que nos recuerda a esas tardes en la parte de atrás de nuestras casas, o en la banqueta, o en la cochera, con esa receta mágica que cada quien tiene su toque, ¿no? Realmente cuarto de kilo no es la receta específica de cuarto de kilo, sino es esa sensación de que cada uno, en nuestra infancia, con nuestros papás, con nuestros abuelos, nosotros preparamos nuestra receta a nuestro modo, con nuestras manos, que hacíamos las bolitas de hamburguesa para preparar hasta el carbón. Entonces, es realmente una inspiración para nosotros tratar de recordarle a todos los invitados que la mejor hamburguesa es la que tú preparabas en tu casa, la que tú preparabas en tu infancia, la que preparas ahorita con tu capa y receta. Es lo que quiere transmitir cuarto de kilo, ¿no? Perfecto. Y de veras, Álvaro, te quiero felicitar por estas dos aperturas más aquí en la zona metropolitana, en la ciudad de Guadalajara. Vamos a invitarlos. Esta que me dijiste de Technology Park, se me hace padrísimo, ¿por qué? Porque dice uno, ¿qué me voy a llevar en el camino? O voy a ir a tal parte y no tengo nada que comer. Aquí podemos llevar a toda la familia y seguir con nuestro destino. Y aparte te voy a decir algo que es muy importante. Es la nueva imagen que tenemos arquitectónica de interés de la tienda. Ya la modificamos y nos renovamos. Entonces, es una arquitectura muy bonita que refleja precisamente los valores de la marca y quedamos un poquito de colores más claros. Entonces, creo que es una buena oportunidad para conocer esta nueva sucursal que trae todo lo nuevo. Y bueno, también para saber qué opinan nuestros clientes, el público, en este cambio de arquitectura para que la vean. ¿Y qué les refleja? ¿Qué sienten cuando la veis? Y si les gustó, no, a nosotros nos gustó muchísimo porque hicimos varios estudios, preguntamos, analizamos, visitamos. Y bueno, este es el resultado para que vean cómo van a quedar todas las siguientes sucursales y las que ya tenemos. O sea, todas las vas a remodelar entonces totalmente. Exacto. ¿Qué me quedó esto? Sí, totalmente. Ya tenemos varias mejoras, entre ellas, pues vamos a seguir con el refresco típico que nos encanta, el de la botella, ¿no? Pero también estamos metiendo ya las marquinas de refrescos. Exactamente. Y van a ser los que le dan una frescura importante a la marca, pues. A ver, entonces, tenemos los refrescos, tenemos las hamburguesas. ¿Cómo puedo pedir las hamburguesas? Platícame. Pues, ahí es, nosotros te vamos a atender con mucho gusto. También tenemos servicios a domicilio, también tenemos las plataformas como Uber, Didi y Rapi. Entonces, no hay pretexto para no pedir. También puedes pedir desde tu coche, te entregamos afuera para que no tengas que bajarte. Ay, eso me entiendo. En sí. Entonces, no hay pretexto para no comer las cuartos de kilo. Y recuerden que somos una marca hecha en Guadalajara, ¿no? A veces, como que nada más las marcas extranjeras, no solo el cuartos de kilo hay que apoyar local, sino todas esas marcas que tenemos en Jalisco hay que apoyar. Entonces, aquí estoy viendo, por ejemplo, en Texas la gente es muy local, muy, muy defensora de la economía local, en los superes, en los productos que se hacen aquí, tanto electrónicos como de comida y todo. Entonces, creo que Jalisco tiene excelentes, excelentes productores, tanto chicos como grandes. Entonces, siempre busquemos, siempre, por ejemplo, las marcas que son de Jalisco, pero de verdad. No solo diciendo este discurso que puede estar ser romántico, sino realmente tratando de apoyar en cuanto vayamos a hacer alguna compra que defendamos y nos sentamos orgullosos de las cosas que tenemos en este estado. Cuarto de kilo, una empresa 100% mexicana y tapatía. Entonces, es la marca que refleja y que defiende, no la receta de cuartos de kilo, sino que marca la inspiración en querer transmitir a nuestros consumidores, a nuestros clientes, que la mejor receta es la que ustedes hagan en casa, con sus manos, con su propia receta. Entonces, cuartos de kilo trata de reflejar y recordar que es esa receta que cada quien hizo en casa. En este caso, la de mi mamá. La receta de mamá 100%, fíjate que al darle la primera mordida, sí, sientes esa frescura y esa receta de mamá, porque sabe a una hamburguesa casera, ¿sí me explico? Una hamburguesa que hacemos un asado totalmente, hacemos las hamburguesas del fin de semana con la familia, y ya no tenemos que asar, sino vamos a cuarto de kilo y nos traemos nuestras hamburguesas. Y te voy a decir algo, es la única hamburguesa que me puedo terminar, ¿sabes tú eso? Y aparte ya tenemos dos cambios de hamburguesa, que es la cuarto de kilo, que es la estrella de la marca, pero también tenemos una hamburguesa que se llama la fiesta burger, que es una pequeña bestia. Esa pesa 150 gramos, y es para las personas que te quieren comer un poco menos, o las que no tienen una bestia dentro de sí, sino una pequeña bestia. Entonces, también píderla, es una hamburguesa que vale 79 pesos, entonces también la pueden disfrutar, para que si quieren hacer un vestido un poquito más pequeño. Oye, esa no me la sabía. Sí, ya la pueden pedir. ¿Sabes para qué? Para los niños, porque te voy a decir, luego los papás dicen, no, cuarto de kilo ni te la vas a comer, qué barbaridad, que sepan que hay pequeña bestia, entonces. Bueno, en la pecaria son 150 gramos. Pero ya es un poquito más bajita la carne, o sea. Sí, lo que pasa es que hay gente que quiere comer un poquito menos, están los niños, o a veces hay un pequeño bestia en el lugar, un gran festín, ¿no? Entonces también tenemos esa opción, para que la piren, y para que sepan, que también tenemos, o sea, esa gran pequeña bestia para los apetitos bestiales. No tan bestiales, pero sí, que siguen siendo bestiales. Y que tenemos, que la podemos combinar con algo más, esta bestia totalmente, con papas, en fin, ¿no? Con aros, los aros de cebolla también. Con aros, le pueden poner, le pueden poner guacamole, que recuerden que el guacamole lo hacemos ahí, le pueden poner tocino, le pueden poner todo lo que ustedes quieran, o sea, es combinable, y bueno, pues ya está, ya se lo ventan todas las sucursales. Perfecto. ¿Cuántas sucursales tenemos, Álvaro? Treinta y tres, más una. Más una. La que brincó el charco. Esa, esa, felicidades. Podemos entonces acudir, hacer nuestros pagos, como ya los mencionaste, pedir nuestras hamburguesas también por Didi, por Uber, en fin, o puedo hablar, llegar y decirme, las puedes traer acá afuera, yo las recuerdo. Por supuesto, por supuesto. Lo que pide el cliente, en una fiesta para la bestia, en un festín, es lo que el cliente desea, que siente gusto en esa fiesta. Correcto. Pues esto me da mucho gusto, Álvaro, gracias por darnos esta primicia también, de la inauguración de estas dos, dos sucursales más, que sigas adelante, que sigan creciendo bien merecido, porque mis respetos, como un hombre emprendedor, un hombre tenaz, y que lo que te propones, lo logras. Y felicidades de veras por esta gran receta de mamá. Gracias, y no nos dejen de seguir en redes, arroba Cuarto de Kilo MX, y arroba Cuarto de Kilo USA, para que nos sigan en ambas redes en Instagram, y gracias por invitarme, como siempre, un placer, y bueno, que tengan excelente lunes. No se olviden de, salida su hambre bestial. Gracias, cuídate mucho, saludos a la familia. Abrazos, bendiciones. Cuarto de Kilo presentó Álvaro Aguilar, fundador de Cuarto de Kilo.